Con miedo a vivir, ¿te ha ocurrido que por miedo no te atreves a comenzar una nueva etapa o dar pasos adelante? Creo que es algo muy común cuando el temor se apodera de nosotros y dejamos que pensamientos de fracaso sean dueños de nuestros sueños. Tal vez no te animes a salir de tu ciudad, a comenzar una carrera, a alejarte de una persona, a tomar una decisión definitiva o dar oportunidad a otras para que entren a tu vida. Y todo por miedo al fracaso, a caer, a equivocarte o quedarte aparentemente solo o sufrir. No solo debes dejar a Dios tus metas, sueños y anhelos, sino también tus miedos para que se conviertan en esas peces y puedas agarrarte las armas que Dios te dio para mantenerte de pie. Sanidad, confianza en ti mismo, fortaleza para que cuando al momento de cagallar, chiqui, no caigas. Dios te desee, pero el que me desca vivirá tan rido, sosegado y sin temor de nada. No tengas más. Agárrate de cada una de las propuestas de Dios y camina por fe y pintura. Pues al igual que comemos fue, Dios te respaldará. ¡Qué fuerte y valiente! No tengas miedo ni te niñas, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Cada tropiezo no es una derrota. Es una lección. No temas caer, pues tienes un padre que te sostiene. Hoy es el día. Ponte de mano de Dios y toma la decisión. Arriesgate. Camina y cumple lo que has soñado. No estás solo o sola. Al igual que el ave, no tiene miedo que la rama se rompa cuando se posa en ella, porque sabe que tiene alas para volar y no caerá. Tú tienes a Dios que no solo tendrá las alas para volar, sino que lo hará contigo. No temas a nadie que yo esté contigo para negarte. Deja el temor volar y comienza a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!